Como buenos salvadoreños hay frases y palabras que nos caracterizan. Una de ellas es ser patechucho. ¿Pero qué significa? Veamos qué nos dicen los salvadoreños. Es lo que le decían los padres a uno cuando estaba pequeño que solo en la calle andaba. Nunca quería pasar en la casa. Ahí viene patechucho, dicen. Yo soy doblemente patechucho. Ah, que le gusta salir. Le gusta salir mucho. A donde quiera, donde lo inviten, ahí va. ¿He conocido gente que es patechucho? Ah, claro. Yo soy. Es una persona vaga, que no para en ningún lugar. Así como yo, he estado ahí en Apopa y ahora ando en San Salvador. Patechucho. ¿Tú cómo que sos patechucho? Solo en la calle quieres pasar, le dicen. Eso es lo que le entiendo yo cuando dicen patechucho. Todas las respuestas fueron correctas. Ser patechucho es ser una persona vaga, una persona que le gusta andar en la calle todo el tiempo. Continúe en sintonía de Noticias Cuatro Visión para seguir conociendo más salvadoreñismos. Gracias. 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 Gracias.